Muy buenos días hermanos, bienvenidos al día 4 de la convocatoria de 40 días de oración. En el día de hoy quisiéramos considerar dentro del tema de Aviva tu obra, quisiéramos considerar el Aumenta, la petición de oración de Aumenta nuestro afecto hacia ti. Aumenta nuestro afecto hacia ti. El salmista dice en el Salmo 18, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Salmo 116 dice, Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Salmo 9 dice, Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. En Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 14, Dice que David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y es que el tema del afecto hacia Dios es algo de trascendental importancia. Nosotros podemos pensar en aprender muchas cosas acerca de Dios, leer la Biblia y llenar nuestra mente de puro conocimiento y eso ahí se queda, la parte intelectual. O podemos pensar que estamos haciendo cosas y haciendo y ocupándonos, ocupándonos todo el tiempo y llega un momento que nosotros nos podemos fatigar de estar tan ocupados. Pero Dios, llega un momento en nuestras vidas que Dios tiene que tratar con el por qué. Y el afecto trata exactamente por qué, por qué servimos a Dios, por qué Jesús, decimos que Jesús es el centro de nuestra vida, por qué nos congregamos, por qué adoramos a Dios. Verá, qué es lo que nos mueve, por qué le servimos. Y la respuesta podemos verla en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo del 3 al 5, donde narra al rey David que ya estaba en una edad ya que estaba a punto de partir y el trono le iba a ser transferido a su hijo Salomón. Y entonces David decía que durante toda su vida, dice en el versículo 2, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera. Y piedras de piedras y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Básicamente David estaba reservando durante toda su vida, verdad, todos esos tipos de elementos por la casa de Dios. Y es que la casa de Dios es el lugar donde Dios habita. Dios habita en medio de su, en su casa, que es la iglesia. La iglesia, verdad, que no es un edificio, sino la iglesia es el cuerpo de creyentes nacidos de nuevo, lavados, limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Y en medio de esa congregación, en medio de la congregación, él habita. Pero la casa de Dios, que es el templo que David quería dejar como herencia, era un representante, representaba aquello que iba a ser aquel lugar grandioso, verdad. Porque estaba el, el, estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, verdad, una descripción, un modelo de lo que era el tabernáculo, pero ya en el templo, verdad, donde ahí se hacían sacrificios de alabanza. Pero el versículo 3 es bien particular, dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata. Y, y el pasaje por ahí sigue describiendo, verdad, todos los detalles de la casa de Dios, pero lo más importante que es a lo que nos toca en el día de hoy, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. O sea, David se movía por, por una sola cosa y es por su afecto, por, por eso que él podía decir, te amo, oh Jehová, por eso podía decir, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Por eso es que David podía danzar con todas sus fuerzas delante de Jehová, porque en su corazón era un amor tan profundo por Dios. Era un amor tan verdadero y tan real, que a pesar de su pecado, a pesar de que él pecó, ese mismo Espíritu Santo lo convenció de su pecado y David cayó quebrantado reconociendo que él había pecado en el Salmo 51. Y por eso es que David, él enfatizaba que el corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Eso lo hace, eso ocurre cuando nosotros amamos a Dios y ponemos nuestro afecto en Dios. ¿Y cómo yo puedo poner mi afecto en Dios? Primero, nosotros no somos capaces de amar a Dios por nosotros mismos, por nuestra propia iniciativa. Nosotros amamos a Dios profundamente porque él nos amó primero y su amor nos cautivó de tal manera que nosotros podemos amarle a él porque él nos amó y nosotros podemos servirle a él porque su amor es tan y tan grande que no hay nada más que quisiéramos hacer que agradarle a él y servirle a él. Yo quisiera que en esta mañana tú meditaras, tú meditaras en dónde está tu afecto y tú meditaras en eso y pedirle al Señor, vamos a orar, Señor aumenta nuestro afecto hacia ti. Ese afecto hacia Dios que transforma nuestras vidas, que es lo que Jesús se refería cuando le decía a Simón Pedro en el último capítulo de Juan, que cuando seas viejo, cuando eras joven hacía lo que querías, pero cuando seas viejo vas a extender tus manos y te vas a ceñir otro y te vas a llevar a donde no quieras. El afecto hacia Dios hace que hagamos cosas extraordinarias para Dios por causa del amor de Dios. Aumenta, Señor, nuestro afecto hacia ti. Señor, en esta mañana, Señor, clamamos por un verdadero avivamiento en nuestra vida, un avivamiento que trasciende más allá de la euforia y el ruido y el salto y el baile y el grito y todas esas cosas de júbilo. Todas esas cosas son parte del avivamiento, son producto del avivamiento, pero que en realidad trasciende y se desprende de un quehacer en lo más profundo de nuestro ser afectivo hacia ti, Señor. Señor, en esta hora te pedimos que tú aumentes nuestro afecto hacia ti, que tú aumentes nuestro amor hacia ti, Señor, que tú nos enamores de ti, Señor. De tal manera que no querramos más nada, sino que estar, Señor, como decía David en el Salmo 23, y en la casa de Jehová moraré por largos días, Señor. Señor, porque tú nos pastoreas, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro todo, Señor. Señor, en esta hora, Señor, te pedimos que ese amor hacia ti sea evidente en nuestro pensamiento, en la meditación de nuestro corazón, en la manera en que nosotros nos conducimos día a día, en nuestro aquí y ahora, Señor. Señor, que tú estés tan presente en nuestras vidas, que aún cuando nosotros querramos, Señor, o nos pase por la mente hacer algo que sea en contra de tu voluntad, Señor, el amor hacia ti nos detenga, Señor, de nosotros mismos, por causa de ti, Señor. Señor, sé tú el centro de nuestra vida, sé tú la causa de nuestro ser, sé tú la causa de nuestra adoración, y de esa manera podamos ser adoradores en espíritu, en verdad, que son los adoradores que el Padre busca. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos en esta mañana. Amén, Señor. Hermanos, nos vemos esta noche a las siete y media a través de Zoom. Le damos gracias a aquellos que estuvieron conectados ayer, y esta noche nos vamos a volver a ver a través de Zoom en nuestra reunión de oración. Dios los bendiga, Dios bendiga su día, y que pasen un lindo día y un productivo día en sus trabajos. Amén. Amén.